Preparados para escuchar al siguiente finalista en esta cuarta temporada Con ustedes, canta Fer de Maná Yo soy Fer Olvera No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te rayo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro ¿Y cómo eres? Corrido y aburrido Un doctor que es un reprendido Eso no te pega a ti No te va No me digas que no No me digas que no Conmigo te alucinarías Vámonos Contigo yo es el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me digas No me digas que no 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 Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando No me digas que no Oye Mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Yo, 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 yo Yo, 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 yo Muy bien Maxwell Flores Esfer Olvera De Maná A ver Caballero Ha hecho bailar a todo el público Vamos a ver que tiene que decir nuestro jurado ¿Preparado? Sí, preparado Muy bien Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión Nuevamente salimos con todo A matar Como tiene que ser Tú tienes algo muy particular Y que es importante recalcar y señalar Que es tu energía Y eso siempre lo has tenido en el escenario Interpretas muy bien Contagias al público Lo haces parte de tu canción Me ha gustado mucho tu presentación Muchísimas gracias Mari Carmen Señor Lucho Jara Escuchamos su opinión Bueno, tomaste la voz de uno de los representantes del rock americano Que a mí en particular Más me gusta Yo creo que tú has trabajado muy bien tu personaje La voz te sale muy pero muy parecida Casi igual Solo te quería regalar dos consejos muy personales No como crítica constructiva Como consejo en particular Cuando estás en una competencia de imitación Es muy importante que nunca dejes de cantar Eso de hacer cantar al público a veces Es importante que tú nunca dejes de cantar Siempre mantén tu personaje Del principio hasta el final Y no dejes de estudiar canto Porque tienes una rasperita en la voz Que tienes que cuidar Por lo pronto a mí me parece que Lo más parecido a Fer Fue lo que tú presentaste esta noche Muy bien, muchísimas gracias Don Lucho Y pasamos ahora a la opinión del señor Ricardo Moná A mí vamos a empezar Bueno, desde un punto alto A mí me ha gustado tu presentación Has hecho una buena presentación Sobre todo por personaje y por energía Que creo que es una cosa que yo te dije una vez Que no voy a repetir ahora ¿No? ¿Qué le dije que pusiera? Eso, le dije que pusiera Y a partir de ahí hubo un cambio Entonces eso nunca lo has perdido Energía y presencia, actitud y personaje están A mí técnicamente me gustó más tu primera presentación Del día de hoy que esta Que demuestra lo que puedes hacer En la de acá hubo una desafinada bien clarita Otra ahí no tan clarita Nada grave Pero en una final Creo que es importante que salga perfecto ¿No? Y también coincido con el comentario del compañero Lucho Jara Que como es una competencia de canto Si bien el personaje puede hacer eso en vivo Y esto es una dimitación También queremos escucharte cantar lo más posible Entonces dosifica eso Porque ha habido acá un par de momentos En los que yo dije ya bueno Que cante una y otra no ¿No? Un poquito Pero igual Ha sido una buena presentación Y yo me he sentido en un concierto de maná Muy bien Si no se han descurado Muchísimas gracias A tomar asiento Les pido a todos que sigan votando José Feliciano es el número 15 Andrés Calamaro el número 7 Y Fer el número 14 Sabemos que este verano Nuestro productor general lanzará Un nuevo programa espectacular Señor Ricardo Escuchamos su voz